y campo han explicado cuáles fueron los pasos gremiales que ha dado esta sección de Capital Federal. Hoy queremos transmitirle la tranquilidad de que los pasos legales que se están cumpliendo estatutariamente y bajo las normas legales están siendo correctos. Lo que la empresa está intimando lo que la empresa quiere asustar. Y acá nos preguntaba un compañero qué pasa si nos obligan a trabajar. Si nos obligan a trabajar primero que cumplan los derechos de los trabajadores. Porque muchos años y quien tiene por ahí una larga historia en esta empresa que ha cambiado de razón social muchas veces, sabe lo que es jugar, sabe lo que es sentir el miedo de la patronal. Y creo que a lo largo de la historia siempre han impuesto...